¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Christian Horner confirma el spoiler de Gilmo Marcos sobre Daniel Ricciardo y bueno, como sabemos el piloto australiano volverá a Red Bull Racing en la temporada 2023 de Fórmula 1 en calidad como piloto reserva el jefe del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes aseguró que tan solo queda su firma y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el reciente viernes fue un secreto a voces durante la celebración de los entrenamientos libres del reciente Gran Premio Abu Dhabi y bueno, Gilmo Marcos decidió sentenciar porque Daniel Ricciardo será nuevamente piloto de Red Bull Racing un día después Christian Horner ratificó las palabras del asesor más carimático de la parrilla y bueno, aunque Daniel Ricciardo dispute la que será por el momento su... bueno, que ya fue su última competencia la Fórmula 1 este domingo, este reciente domingo en el Gran Premio Abu Dhabi con McLaren sus fanáticos pueden respirar aliviados porque el piloto australiano continuará vinculado al Gran Circo aparte lo hará de regreso al equipo que le permitió ganar y popularizarse la categoría reina el automovilismo mundial, se habla acá de la escudería de las bebidas energéticas y bueno, este viernes, bueno, durante las recientes prácticas en el circuito Jazz Marina a Marco le costó morderse la lengua y anunció la vuelta de Daniel Ricciardo a la estructura austriaca una voz bastante fiable del pado que no puede ser desmentida por lo que Christian Horner no le quedó otra que corroborar las palabras de su mano derecha y bueno, no hemos firmado nada, pero Gilmo en su entusiasmo lo ha anunciado esto significa que Daniel se unirá a nuestro equipo a no ser de que no decida firmar eso bromeó el team principal de Red Bull Racing y bueno bueno, así Daniel Ricciardo será el piloto reserva de la compañía domicilada Milton Keynes de cara al año siguiente esto significa que compartirá equipo nuevamente con el neandes Max Verstappen o sea, el bicampeón mundial nuevamente tal y como ocurrió entre los años 2016 y 2018 y cuidado con Daniel Ricciardo porque ya se planteó su primera semilla para regresar a la máxima categoría en la temporada 2024 y bueno, en este apartado entraría tal vez a la situación contractural de Checo Pérez aunque una hipotética situación de Ricciardo por el piloto mexicano suena altamente improbable para Christian Horner y bueno, no, el contrato de Daniel es muy específico tenemos contrato con Checo para los próximos dos años eso aseguró el líder británico y bueno muchas para empezar el mismísimo Christian Horner reconoció que Daniel es un valor activo muy importante para el equipo domicilado Milton Keynes por su popularidad y reputación en un mundo en el que Red Bull Racing siempre vivió por y para el marketing y la publicidad bueno, Daniel es uno de los personajes más importantes de la Fórmula 1 aunque su rendimiento haya sido decepcionante este año eso relató el mismísimo Horner que aprovechó en su momento de gloria el sábado en el trazado normal Emirati para detallar las futuras funciones del piloto de 33 años de edad la fábrica que está, como sabemos, en Mintel 15 bueno, asistirá a algunos eventos y obviamente lo usaremos en el simulador eso fue lo que confirmó y bueno y de esta manera Daniel Ricciardo tiene un futuro garantizado en la Fórmula 1 eso sí, quizá no no de la forma al que al piloto Aussie le hubiera gustado se verá si para el año 2024 el piloto australiano volverá a ser piloto oficial en algún otro equipo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao